Estamos con Marín Orbiol, que va en la lista en el número 2 de la nueva dirección, y por tanto la pregunta obligada es, ¿con qué perspectiva afronta la nueva dirección este proceso? Bueno, entendemos que uno de los retos fundamentales que tiene la nueva dirección de Izquierda Unida es situar a la organización más en la calle y más en el conflicto social. Todas tenemos muy claro que nuestros derechos se conquistan en la calle, con la organización y con la lucha, y por tanto creo que se ha de ser uno de los papeles fundamentales que tenga esta dirección y que tenga toda esta organización. El estar en la calle, el estar en la lucha, el estar en el conflicto social, y va a ser una de las primeras de trabajo fundamentales. Ya sabemos que las conquistas son en la calle y en las instituciones lo que tenemos que hacer luego es trasladar todo aquello que hemos conquistado en las calles. En el Parlamento Europeo hay un trabajo importante por parte del Grupo de la Izquierda Plural sobre el tema del TTIP. ¿Nos puedes informar cómo van las negociaciones y qué perspectivas estamos planteando en este grupo? Bueno, el objetivo número uno del Grupo de la Izquierda Europea es parar el TTIP, este acuerdo de comercio y inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos. En ello estamos volcando buena parte de nuestras energías desde la Izquierda Europea, porque ya sabéis que este tratado va a ser como un huracán que se tiene por delante si se llega a aprobar, si veremos que no, buena parte de nuestros derechos políticos, sociales, económicos y democráticos, que va a afectar a prácticamente todos los sectores, servicios públicos, al sector agravio, a las pequeñas y medianas empresas. Y en estos momentos todavía se está negociando, por lo tanto, todavía tenemos margen, tenemos margen para que una alianza de la izquierda política con la izquierda social en esas plataformas contra el TTIP que se están organizando en toda Europa, todavía podamos parar el TTIP. Y por último, Marina, ¿qué diría la base social a los militantes de Izquierda Unida en el marco del proceso electoral que afrontamos a partir de la semana que viene en la candidatura de Unidos Podemos? Bueno, yo creo que esta candidatura, evidentemente es una candidatura que está hecha con otras fuerzas de izquierdas de este país, con el objetivo claro de no solo sumar, sino multiplicar y con el objetivo claro de ganar las elecciones porque eso es lo que necesita nuestra clase. Las clases populares en nuestro país siguen sufriendo las consecuencias de la crisis, son los que están pagando todavía esta crisis, con un 30% de pobreza, con casi un millón de familias sin ningún ingreso, por lo tanto lo que necesita este país es un gobierno que ponga las prioridades de la gente y que es un gobierno para la mayoría social y no para las élites como hemos tenido en estos momentos. Por tanto, animar a todo el mundo a participar en estas elecciones del 26 de junio porque además tenemos que entrar con fuerza para pararle los pies a la derecha y para pararle los pies a esa gran coalición. Muchas gracias, Marina. Gracias a vosotras.